El proyecto de Esther Mora Blanco, llamado Dulce Enemigo, fue uno de los ganadores en la Feria Científica de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Ella junto a seis trabajos más clasificaron a la final nacional. Este proyecto representó a la Escuela Florencia de Matazanos. Otros proyectos clasificados fueron la Escuela Buenavista con el proyecto Lacerola, una fruta maravillosa del estudiante Andy Portugués. El Colegio Técnico Profesional de General Viejo con el proyecto Sistema de Compra de Almuerzo, de los estudiantes Josep Calderón y Gustavo Castro. El Liceo Fernando Bolio Jiménez con el proyecto Fractales en la Naturaleza de Keiling Vega y Nayuri Bebriseño. La Escuela Santo Domingo con el proyecto Origen del Agua de los Ríos, de las estudiantes Mariana Cordero, María de los Ángeles Hernández y Justin Barbosa. El Colegio Científico Costa Ricense de Pérez Celedón con el proyecto de esporas como indicador biológico de la calidad de suelos de Cristabel Alvarado, Miriam Aldana Morales y Cintia Daniela Rodríguez. El Liceo Unesco con el proyecto Análisis de la técnica Bambú Miel de Purga en la extracción de hormonas vegetales y su aplicación para favorecer el crecimiento de tallos, hojas y frutos en plantas de pepino. Los clasificados a la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología irán los días 8, 9 y 10 de noviembre en la Universidad de Costa Rica, sede San Pedro.